Bueno, llegó el momento de la puerta del dinero de Roomsugou, 20 llaves, una de ellas abre la puerta y la que la abra tiene 200 dólares, óyeme, porque ustedes lo pidieron, continúa la venta del día del trabajo de Roomsugou, busca el shopper con cupones de descuentos adicionales y aprovecha los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses, pagos mensuales desde 12 dólares sin intereses hasta noviembre de 2025 en una gran variedad de juegos de cuartos, sala, comedor, ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Para más información visita las tiendas, busca Roomsugou Puerto Rico en las redes o accede a la tienda online roomsugou.pr. Dinora, buenas noches, ¿cómo está? ¿De qué pueblo viene? De aquí, de San Juan. De San Juan. Oye, Dinora, yo tengo 20 llaves, una de esas abre esta puerta. Adivine hoy, ¿cuál es el número? Once. 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 Dale con el once, Dinora, ábrelo por ahí, Dinora. Vamos a ver. Venga para acá. Buena suerte, Dinora. ¿Seré el once? ¿Seré el once? Ay, ay, ay. Dinora, vamos. ¡No! ¡Ay! No fue el once. Ave María, Dinora, no pudo ser el once. Venga para acá. Ella dice, está dañada el once. María, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y cómo se llama ella? Sofía. Sofía, ella es su... Mi nieta. Su nieta. Sofía, ¿y cuántos años tú tienes? Doce. Doce. ¿Y quién va a coger el número? ¿Tú o abuela? Abuela, ¿cuál es el número? El cinco. El cinco. Sofía, ¿tú ayudas a abrir la puerta? Vente. Vámonos con el cinco, buena suerte. Ahí está, vamos a ver. Buena suerte, nos vamos con el cinco. Ay, ay, ay. ¡No! Gracias por haber participado, mi amor. Qué bueno que están con nosotros. Venga para acá. Próxima participante. Adriana. Adriana, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Y usted de qué pueblo viene? Bueno, yo soy de aquí, pero vivo en Chicago ahora. Vivo en Chicago. Está de vacaciones. Ok, Adriana, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Eh, yo digo que el trece. Trece. Ajá. Trece. Dale con el trece, buena suerte. Dale con el trece. Se van para Chicago. Trece. ¡Para Chicago! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Gracias, Adriana, que sigas disfrutando tus vacaciones. Próximo participante. ¿Quién es por ahí? Tomás. Tomás, ¿y usted de qué pueblo viene? De Arecibo. De Arecibo. ¿Tomás, cuál es el número? El tres. El tres. Dale con el tres, Tomás. Dale con el tres. Buena suerte. Vamos allá. Vamos, Tomás. Ahí, ahí. Parecibo. Parecibo. ¡No! Tomás, no pudo ser. Venga para acá. La homenajeada que ahorita estuvo conmigo ahí. Ayúdamela ahí. Que cumpleaños. Ramona, primero que todo, felicidades. Feliz cumpleaños. Ramona, ¿cuál es el número? ¿Cuál es? Dímelo ahí, Ramona. Dieciocho. Dale con el dieciocho, Ramona. Ayuda, Ramona, por ahí. Nisa. Vamos. Ahí está. La trajeron a Ramona. Ahí está. Vamos a ver. El dieciocho, del otro lado. Y. Y. ¡Ay, no! Gracias, Ramona. No pudo ser. ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era, Estefany? Era el catorce. Era para allá. Mira, era el catorce. Mira, 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 mira. Era el catorce. Significa que mañana hay seiscientos, hay cuatrocientos dólares. No pudo ser. Ay, ay, ay. Oye, productor. Vamos a traer los perritos, ¿verdad? Estamos cuadrando algo para traer más perritos. Bien, bien importante. El domingo tenemos tal show de perritos. Ok. Si quiere, pero estaría genial que lo digas, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿tengo que trabajar yo? Sí, dale, 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 dale. Que si tienes un perrito que hace algo, o tienes un perro entrenado, todo, envía Super Can. Super Can. Al siete ocho siete cuatro veinte noventa veinte. Fíjate, un día, que tú, Jace, un día, yo voy a dejar que Adolfo anime el programa durante una hora. ¡Eso! ¡Ey! ¿Cómo sería Adolfo saliendo por ahí? ¿Ese es bueno, una hora? Un palo. De siete a ocho. No. Intercambio. Entonces, yo estoy en producción. Estoy con el libreto. Es buena. Me gusta. Pero hagamos lo siguiente. Vamos a hacer que Alex lo produzca desde la mañana temprano cuando yo sé. Eso está. Dos segmentos. Dale, dale. Pero, Adolfo, quiero que alguien se lleve la planta eléctrica ahora. Seis cuatro uno veintiuno siete ocho. Seis cuatro uno veintiuno siete ocho, Jady. Llegó el momento de jugar por la planta iPower de tuplantapr.com. Comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forma la mayoría de las tormentas. Ahora que todo está tranquilo, es el mejor momento para preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Entra ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131 y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa porque te la llevan a tu hogar sin costo alguno. Veinte cajas. Una sola caja tiene el logo de tuplantapr.com. Las demás están vacías o tienen dulce o tienen juguetitos. Solo una tiene el logo de tuplantapr.com. De la una a la veinte. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy por el concurso de la planta. Aquí estoy. ¿Quién me habla? Miguel. Miguel, ¿usted me está llamando de qué pueblo? De Iguánica. De Iguánica. Oye, Miguel. De la caja uno a la veinte. ¿Dónde está el logo que dice tuplantapr.com para que te lleves esa planta para Iguánica? En el tres. En el tres. ¡Muy a rayos! El tres a la una. Vamos a ver. El tres a la dos. ¡Vamos, Miguel! Y el tres a la... ¡No! ¡Ay! Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Edith Marie de Trabaja. De Trabaja. Wilmarie. Edith, Edith. 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 Edith Marie. Edith. Ya tú sabes que la número tres no es. ¿Cuál es? La dos. La dos. Vámonos con la dos a la una. Se va. Vámonos con la dos a las dos. ¡Se va! Y la dos a las tres. ¡No! No pudo ser. Próxima llamada. Viene. Vamos arriba. Quiero que se la lleve la planta hoy. ¿Qué? No hay ni la dos ni la tres. ¡Hello! ¡Sí! ¡Ajá, mira! ¡Ey, yo! ¡Gonario! ¿Quién? Yo es Telare. Telare. ¿Su nombre? Feliciano Luciano. ¡Ya, mi vientre! Que está bien duro. ¿Cómo es? Es de los Felicianos. ¿Feliciano? ¡Felic! Feliciano Telare. No es ni la dos ni la tres. ¿Cuál es? La doce. La doce. Doce. La doce a la una. La doce a las dos. La doce a las tres. ¡No! Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Oye, todo Puerto Rico está pegado. Puerto Rico gana a todos los pueblos. Próxima llamada. 641-2178. Hello. Leonardo González. Hello. Sí, ¿quién me habla? Leonardo González de Gurabo. ¿Te Gurabo? Sí. ¿González? Sí, Leonardo González de Gurabo. Mire, ¿cuál es el número que tiene el logo para que te lleve la planta para Gurabo? Yo te la dejo allí en la salida, allí de donde está la escuela, a la Jai. Cuando vaya ahora para... Ah, por la catorce. La catorce. La catorce. La catorce a la una. Papá, Gurabo. La catorce a las dos. ¡Vamos! La catorce a las tres. ¡No! ¡Ay, bendito! Próxima llamada. Buenas noches. 641-2178. Se vaya. Ni la dos, ni la tres, ni la doce, ni la catorce. Queremos que se vaya la planta, que se está yendo la luz todos los días. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? José Coto. ¿José Coto de qué pueblo eres? Viatorrey. Viatorrey. José, no es ni la dos, ni la tres, ni la doce, ni la catorce. ¿Cuál es? La diecisiete. Uh, diecisiete. Ay, ay, ay. ¿Será? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Bato Rey! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Vamos, José! Ay. ¡Vamos, José! Diecisiete a la una. Diecisiete a las dos. ¡Ay, Dios mío! Diecisiete a las tres. ¡No! ¡Ay! Una llamada más, una llamada más. Una llamada más. Ahora sí, ahora se va. Viene. Ahora se va. Viene. Se están acabando las cajas. Vamos. Se lo van a llevar ahora. ¡Se va! Buenas noches. Y está ahí, está aquí. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. Hola. Hello. Usted en su casa, ¿qué número es? Viene por ahí la llamada. Ahí está. Buenas noches. Ahí está. Mira, están pidiendo en las redes que enfoquen el modelo de la planta. En las redes que enfoquen el modelo, el modelo de la planta. Mira, por eso es que se cae la línea, porque enfocan el modelo. No enfoquen el modelo. ¡Hola! No enfoquen el modelo. ¡Hola! No enfoquen el modelo. ¡Es la planta! ¡Hola! Mira, Carlos, no enfoques a Moncho en la planta, mijo. ¡Hola! Hola, estoy oyendo. Sí. ¡Hola! Sí, te estoy oyendo. ¡Hola! Sí, te oigo. Sí. ¿Cuál es su nombre? Lidia de Escuda. Lidia. 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 De Jaya. De Jaya. Sí. Lidia. ¿Cuál de estas es? ¿Cuál es, mi amor? Lidia. Sí. Dame las cinco. Las cinco. Las cinco. Sí, ¿qué es las cinco? Las cinco. Vamos con las cinco, señora. ¡Ayuya! ¡Ayuya, la una! ¡Ayuya, la una! ¡Dame suerte, Dios mío! Vamos. Ayuya a las dos. De dos cruzados. ¡Ayuya! ¡A las tres! ¡No! ¿Cuál era, Stephanie? Era la ocho. ¡Venga para allá! Era la ocho. Mira, era la ocho aquí. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, 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 ay! No pudo ser. ¿Productor? Me están preguntando. Sí. Porque les gustó la animación. Ajá. Tienen que enviar Super Can al 787-420-9020. Así que, Mauricio, estás invitado. La semana que viene, el productor va a comenzar el programa de animador y yo lo voy a estar produciendo. ¡Eso! Ahí está. De seis a siete. De seis a siete el productor. Y lo tenemos de seis a siete, Alex, en la bicicleta. Ahí está. Ahí está. Bueno, Adolfo, este segmento nos encanta a todo el mundo y todo el mundo aprende, que es lo bueno de todo. No se entretiene, aprende y él más que sabe. Llegó el momento del finicuazo, J.D. Repartiendo sabiduría gracias a nuestra gente de Goya. Oye, bienvenido a la gran familia de Goya. Puerto Rico gana. Oye, ¿sabías que el cuarto lunes de septiembre se celebra el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia Goya? Valora más. Mira, más que nunca a tu familia. Compartan vivencias y momentos y pasen un tiempo divertido en casa. Comer en casa, mira, y en familia. Es lo mejor. El lunes 27 de septiembre, celébralo en familia. Así es, Goya te invita a comer en casa y en familia. Y hablando de familia, tengo aquí una familia. Jason, buenas noches. El micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico gana. Presénteme a su familia. A mi esposa, Tayra. ¿Tayra? Mi prima, Nilsa. ¿Nilsa? Y mi cuñada, Genesis. Muy bien, perfecto. Bueno, yo tengo hasta 200 dólares en este juego. Necesitamos que ustedes le ganen al finicuazo. Muchas veces, el finicuazo sabe mucho, pero algunas veces nos quiere coger de ubu. Y entonces, por cada una que ustedes respondan correcta, le vamos a dar 20 dólares a su familia. ¿Está bien, Jason? Necesito que entre todos pueden decidir. ¿Está bien? Finicuazo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a la primera pregunta, por 20 dólares. Los osos polares, ¿pueden comunicarse con sus pies? Teantres, está bien, bien interesante. Finicuazo, los osos polares, ¿pueden comunicarse con sus pies? Los osos polares, o sea, los datos han demostrado la presencia, Alex, de glándulas sudoríparas y sebáceas especializadas en la palma de las manos y los pies de los osos. Dichas glándulas segregan 26 compuestos químicos específicos, 6 de ellos exclusivos de los machos. Los osos utilizan activamente para transmitir información sobre su presencia a los demás individuos con los que conviven. O sea que sí, ¿pueden comunicarse con los pies? Sí. Ok. Jason y familia, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, instruyanos, maestro. Es cierto. ¡Ay! No pudo ser. A cada paso que da un oso polar, deja un rastro químico perfumado que le da información a otro que lo puede oler. ¿De verdad? ¡Wow! Ahí. Bueno, vámonos. Bueno, ¿cuántas fábricas alrededor del mundo tiene Goya? Y si es Goya, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Ok. ¿Cuántas fábricas alrededor del mundo tiene Goya? Y si es Goya, tiene que ser bueno. Finicuazo. Goya tiene alrededor de 15 fábricas a nivel mundial, siendo la de Puerto Rico una de las más importantes. Jason, en familia ahí, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. Tienen 20 ya, tienen 20. Muy bien. Próxima. ¿Cuánto es la inteligencia de los cerdos? ¿Cuánto es la inteligencia de los cerditos? Alex, en realidad los cerdos son animales muy curiosos e intuitivos y se cree que tienen una inteligencia mayor a la de un niño humano promedio de 3 años de edad. Son más inteligentes que los perros y tan amigables, leales y cariñosos como ellos. Su nivel de inteligencia cognitiva les permite reconocer sus nombres, obedecer órdenes y utilizar espejos para encontrar comida. Estudios han demostrado que los cerdos son capaces de recordar direcciones y encontrar su camino a casa, incluso a través de largas distancias. También recuerdan personas y a otros cerdos. Ea, diantre, Jason y familia. ¿Eso es cierto o falso lo que dice Finicuazo? Cierto. Cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Próxima. ¿En cuál de todas las fábricas de Goya se fabrica el famoso adobo Goya? Finicuazo, intrúyanos. Fabricando sobre 1,100 productos tales como habichuelas, sofritos, recaídos, hasta la inigualable salsa de tomate Goya. De todos los productos fabricados en Bayamón, Puerto Rico, el adobo Goya es el único producido exclusivamente en la isla. El adobo Goya se vende alrededor del mundo. Familia, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Vamos arriba. Próxima pregunta. Está interesante. ¿Los robles dan algún fruto? Los robles. Yantre. ¿Dan algún fruto? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex. Los robles no comienzan a producir bellotas hasta que alcanzan los 20 años. Pero después de eso, un solo árbol puede producir unas 2,000 bellotas. Bellotas al año. ¿Familia? Entre familia, dígame. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Finicuazo? Es cierto. Es cierto. Es cierto. Dentro de este género hay numerosas especies arbóreas, tales como el roble, la encina, el alcornoque, el quejigo y el melojo. Y producen bellotas. Ay, no pudo ser. Vamos con la otra familia. ¿Las cebollas tienen algún significado para los egipcios? ¿Las cebollas tienen algún significado para los egipcios? ¿Por qué se ríen? Esta yo la quiero saber porque yo no tengo idea. Mira, Ale, en Egipto, las cebollas se consideraban una o un objeto de adoración. La cebolla simbolizó la eternidad a los egipcios que enterraron cebollas junto a sus faraones. Y se pueden encontrar pinturas de cebolla en las paredes interiores de las pirámides. Teantre. Familia, ¿eso es cierto o falso? Falso. Finicuazo. Es totalmente cierto. ¡Ay! Simbolizan la vida eterna. Familia, vamos nuevamente. Genesis, ¿cuál es el micrófono ahora tú? Jason está ahí con... ¿Cuál se considera la verdura más saludable? Ese está buena. ¿Cuál se considera la verdura más saludable? Alex, el espárrago es la verdura más saludable. No solo por ofrecer nutrientes de gran calidad, entre los que se destaca la presencia de potasio, calcio, vegetal, vitamina C, hierro y fibra. Sino también por la gran variedad de compuestos bioactivos que posee. Los espárragos. El espárrago. El espárrago. Mira, ahí tenemos una vegana, este... Vegetariana. Eso... Eso, ¿qué tú crees? En todas las dietas para el gimnasio incluyen el espárrago. ¿Verdad? Muchachos, Genesis. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Finicuazo. Es falso. ¡Ay, no! Es el brócoli. ¿El brócoli es el que es? El brócoli es, pero mira, un súper alimento. ¿Verdad, Miguel? El brócoli es un súper alimento. A diferencia de un día anterior, nuestro productor está contento. Está contento. Bueno, vamos a ver. Próxima. El pez beta. ¿Con qué órgano respira? El pez beta es el que ponen en los vasitos, que pelean con los demás, que el tiene que tener solito. No pueden estar juntos. El pez beta. ¿Con qué órgano respira? Finicuazo, instruyanos. El beta es un pez que tiene muchísimas peculiaridades y una de ellas es su forma de respirar, ya que tiene dos órganos encargados de la respiración. El órgano laberinto, para extraer el oxígeno del aire y las branquias para extraer el oxígeno del agua. Gracias al órgano laberinto, los beta son capaces de sobrevivir en aguas poco oxigenadas, como estanques, las que suelen encontrarse en su hábitat natural. O sea, los charcos pequeños, estanques, etcétera. Incluso son capaces de sobrevivir fuera del agua en un tiempo sin que, o sea, si los mantienes húmedos. ¿Eso es cierto o falso, familia? Mira, si me contestas esa, esta es la última. Si me la contestan bien, así que, entre familia, te cuadro esto en 100 dólares. ¿Está bien? Ok, vayan, vayan ahí, entre todo, entre todo. Dale, dale, dale. Yo le digo, Finicuazo, esa es la última. Partiendo en familia, gracias a Goya. Cierto. Cierto. Paco, ahora le estoy haciendo dólares, Finicuazo. Ellos dicen que es cierto y esto es... Es cierto. ¡Tiene los 100 dólares! Muchas felicidades a la gran familia de Jason, toda su familia. Óyeme, qué bueno es compartir en familia. Y gracias a nuestra buena gente de Goya que están aquí con nosotros. Puerto Rico gana el programa de la familia puertorriqueña. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana, vamos arriba. Alegría, 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 alegría.